¡Suscríbete al canal! Pues estuve compartiendo cinemáticas de... Pues una supuesta escena eliminada que en la versión que les había comentado de 360 no está. Solo en la versión de... De PC. A ver, aguantenme. A la verga, güey. Una larva menos. Ah, muy vergas. A ver. ¡Granada! ¡Oh, sí, no hice pedazos! ¿Me habría dejado armar? ¡Qué cabrón! No. No me dejó armar. No fijo ningún objetivo. O sea que hay otro pendejo ahí arriba. ¡Granada, fuera! ¡Ahí está! ¡Ejo de sniper! ¡Listo! ¡Ahí está, ropa! ¡Oh, mierda! ¡Cúbranse, no! ¡Gira, gira, gira! Ok. ¡Cúbranse! ¡No! ¡Pendejo! ¡Ahí está! Es que no... Lo que me cae es que no gira bien rápido. Lo que no me gusta. No tiene un buen giro. ¡Chinga! Otro güey está ya. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Aquí? ¡No! ¡Aquí ya! ¿Dónde verga se reaparecieron? ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Verga, güey! ¡Muerto! ¡Uy, ya viene esa madre! Está en turno del tren. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Prepárense! ¡Gas! ¡Veer! ¡Súban aquí! ¡Casi están contigo! ¡Ja! Está muy pendiente. ¡Vámonos! ¡Maldito! Se hicieron huellas, no se querían ir. ¡El satélite está desconectado! Bueno. ¡Malditas, ya estamos fritos! ¡Subiremos en Raven! ¡Lo siento, muchachos! ¡Está bien! ¡Anya, ¿cuál es la situación? ¡Bien! ¡La bomba está en la parte delantera del tren! ¡Y hay muchos locust a bordo! ¡Tienen que irse ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Se puso bien chingón, ¿eh? Ahí se pone bien perra acá. Estamos en la parte final de la campaña. Y... Creo que se me dejó de estar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Estoy inmortal! No me hizo nada de daño. ¡La verga, duro! ¡Bien! ¡Bien! Voy a agarrar su arco. Obviamente me voy a quedar con... Con la lanza. Porque no, aquí no me quiero arriesgar. A ver. ¡El que sigue! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ah, sí me la clavó! ¡Qué puto! ¡Ah, mierda! Ya veo. Si dispara esa madre... Explotamos todos acá. ¡Experto, porfa! Ahí está. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Explotará esa madre? No, no explota. A ver si le... Que le pegue con un... ¡Ay, güey! Con un arco. ¡Ah! Ok. Listo. Esta vuelta está bien... Bien rota, eh. Creo que... ¡Ay, güey! El multiplayer esta bien pinche poderosa. Necesita que la cague, no me la creo. A los dos. Ah no, el otro no me la puede llevar. Ahi esta. Dejo que dejo que dejo que dejo. Granadas. Botón de la puerta. Espero que no se me olvide ni un coptac. Porque faltan un chingo de coptacs. A ver, 25 de 30, nos faltan 5. No recuerdo que en esta madre hayan 5 coptacs. Yo creo que se me olvidó uno. Yo creo. Bueno. Vamos a proseguir. A ver. Maldición. Jack abre la puerta. Genial. ¿Y ahora qué? ¿Es una broma? ¡Berserker! Es una mamada. ¿Cómo es que no apareció en tu chichana? El martillo del alba. ¡Ahora! Negativo Delta. No pueden. No con todos esos nema asisten el cielo. Bien. Pasaremos al plan B. ¿Tienes un plan B? ¿Qué? Claro que no. Mierda. Mierda. Si uno los mata este mierda. Enferro. Ah. ¡Uuh! Corre 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 corre. Corre corre corre. 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 Y güey. ¡Desconectan los vagones! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡Ya valió madre! ¿Cómo es posible que haya brincado? ¡No! ¡No me la creo! ¡Qué pedo! ¡No me jodas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Unita opción sería! ¿Deposito? ¿Con este blete algo? ¿Que se estrelle acá? A ver aquí, vente para acá A ver si no me jala a mí No sé por qué temo que va a fracasar esta misión ¡Ah! ¡Verga, güey! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Me viste, güey? ¿Ya me viste? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Rápido, rápido! ¡Al suelo! Ah la verga, no sabe que, neta que es la primera vez que, que mata a la versión que era de esta manera No sabía, no sabía, verga, estuvo muy cagado como, ya le había, ya había tirado la vagoneta con él Y tío ese cabrón como que brincó de último momento Ok vamos, vamos a perseguir Nunca había pasado, eh, nunca había pasado ese pinche, fey, fey, no, ahí está, aquí están los coctaks Ok Ok Pues ahí vamos avanzando, primeros coctaks Yo que recuerdo además hay como tres coctaks, no creo que haya más de Ah, esos pendejos A ver, verga Adiós No mames, si me la clavo Ah, que no se murió, neta Adiós, vamos, vamos mi dom No caigas Casi me chinga este cabrón Muy bien tocadísimo Ok, vamos bien A ver Estas madres Como joden ¿Qué, no le di? ¿Neta? Bye Suelo Quisito más municiones de arco Ay, verga A ver Oh, neta Sabía que me iba a aclarar al último minuto A ver A ver Ya tenemos más balas de arco Carga el arma El que sigue Perfecto A ver Estamos avanzando Mira aquí hay otro Hay que subir al techo Ok Las insignias donde están No se me vayan a olvidar Aquí ya no se abre Ok Aquí están Casi me iba ¿Cuántos llevamos? 27 de 30 Nos faltarían 3 Espera encontrar las últimas 3 acá No creo que quería Estoy en eso Vigila la retaguardia Pues vamos Bien, pues vamos a darle Perras Muelas Muelas River Y la primera vez que nos enfrentamos a un river En movimiento Ok Toda la pinche campaña Nada más los vimos Ahí güey Los vimos andando Ahí güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No Malditas Este puto don ¿Qué está haciendo? Carajo Ayúdame cabrón Hoy definitivamente Vamos a acabar la campaña No sé si con este A ver qué tiempo llevamos Dos minutos Espero si Vigila la retaguardia Este puede ser el último capítulo Es que este güey no me ayuda ¿Por qué se queda hacia atrás? ¿Atacar? Voy a ordenar que ataque Si viene para acá Es que ¿Por qué se queda abajo? No mames Me deja toda la chamba en el suelo ¿Otra vez? Es que no mames Es increíble chinga Este güey no viene Vamos a quedar ahí abajo Otra opción sería Que mejor empezar a disparar Con el arco Ah pendejo Bueno Ya dejé la Voy a empezar Rápido 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 ¡Avanza mierda! No mames Acá se ha trabado Rápido 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 Ahí está Rápido No te tardes No te tardes No te tardes Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mierda güey ¿Qué? ¿No se murió? ¿Qué pedo? No te tardes Rápido 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 No mames Es que ese dun Que vergas Hace abajo Maldita sea Ayúdame cabrón Yo no puedo ir con los dos No quiero tardarme más Estoy en eso A ver Regrupar, regrupar Puta madre Parece un puto costal Ese güey no me está ayudando en nada ¿Qué le di? Ah, chingas, ¿qué le di? Ay, no Maldita sea Trato me puede estar Consiguiendo los... Ay, no Trato me puede estar agarrando las Municiones del arco Es que no sé por qué no se mueren A ver ¡Rápido! ¡Tárrala, chingada madre! ¿Por qué te tarda un chingo en conectores tan madre? ¡Rápido, rápido! ¡Agárrala, agárrala, 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 agárrala! ¡Gíralo! ¡No, mami! Me la clavó No se pasa a morir nuevamente Son cabrones Porque no se vengan a esta ayuda Ok, con quien les dé los jinetes Valen verga, güey Ahí está Gracias, pinche Doom No mames Te mamaste, cabrón ¿Lo logramos? Verga, que es una manada, güey ¿Qué pasaste de lanza, cabrón? Hay que llegar hasta esa bomba Tuve que estarme matando por todos, güey No mames ¡Anya! ¿Qué diablos está pasando? Hay desgraciados Cuatro carros adelante Están cortando la energía ¡Rápido, antes de que terminen! ¡En marcha! Vamos ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! Aquí debe estar otro coctax Si no me equivoco Verga, güey ¿Qué perra que hice? Lo que había por mi lanza No Prefiero quedarme con el arco Y con la lanza Con Rang no le voy a hacer ni madres Con la escopeta Así que prefiero quedarme con mi arco explosivo ¿Dónde está el coctax? Según se me estaba acá No No me acuerdo, chivados Los proseguimos No encontré nada acá No hay nada A ver, no hace 7 vagón Vamos a tener Van a salir su calle Ya, güey Creo que ya no Ya no vienen Escopeta Qué buena opción Con los desgraciados Verga No quiero que me la peguen otra vez Ah, verga Uff Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos avanzando Perfecto Perfecto Eh, ok De esta lado no puedo entrar Es que voy a ir hasta afuera Ok, es sencillo de este lado Ahí está Vamos, 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 vamos Ok, seguimos Bien, escuchen Escopeta Delante de nosotros Por allá Por allá Uy, qué pendejo Ya veo Ya veo Voy a guardar mis granadas para acá ¡Ah, sí! ¡No me mierda! ¡Allá arriba! ¡Ah! ¡Mendejo! ¡Ah! ¿Cuántos van a dejar de salir? ¿Otra vez hacia arriba? ¡Esta es la mierda, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya llegamos y de plano no completamos los... ¡Es tu casa! ¡Tu casa! ¡Que les duela! ¡Uy, güero! ¡Hay que saltarte! ¡Este otro chico con el pinche Versace que igual se saltó! ¡Maldito! ¡Mierda, estuvo cerca! ¡Demasiado cerca! ¡Se acercan al objetivo! ¡El GPS muestra que han acelerado! ¡No tienen mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡No hay nada acá! ¡No! ¡No se me dice que se me olvidaron coctax! ¡Ya tiene tiempo que no puede estar mal! Ok... ¡Vamos avanzando! ¡Mira aquí hay otra marca! Entonces aquí falta uno. Aquí debe haber uno. A ver... ¿Cuántas? Ok, aquí estás. A ver... ¡No! ¡Faltan dos! ¡Ya lo dudo! Créeme que lo dudo. No creo que pueda completar los 30 coctax. Aquí ya estamos en almacenar municiones para ya ir directamente con RAM. Hay que cargar, ¿no? Hay que cargar, ¿no? A ver... ¡Bien! Las tengo. Listo... Ah... Creo que ya. Vamos a informar. No creo que nos vaya a costar demasiado. ¡Marcus! ¡Tienes que ingresar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? ¡Claro que sí! ¡Justo aquí! ¡No! ¡No! ¡Uff! Se ve impotente este cabrón. ¡Sírvame la reina! ¡Al ataque! ¡Sírvame la reina! ¡Suscríbete! Esa arma... Esa arma nunca se había muñeo de los juegos de Cristo Bar más que en este, en el Rancho. ¡Al ataque! Te van a bajar cabrón Oh man Oh man, viene para acá No, maldita sea Mames, este wey, que pedo Nunca había pasado tampoco este pedo No, 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 es una mamada esto Que puto asco wey No, 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 no Que hago ahora Es que el sniper dudo que le haga algo A ver, vamos a intentar con el sniper, nunca perdemos nada Otro puto intento, a ver que vamos a hacer Es que no, neta, es increíble cuanto llega a aguantar este cabrón Es tan informal A ver No, no, y 누가 Maldita Maldita Vamos, 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 ching puta madre, ya te bajaron, a ver. Tiene cuidado. ¡Solvido, solvido, solvido, solvido! ¡Dentro de nuestro mundo! ¡Corre, corre, 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 corre! Ufff... Casi me mata, güey. No me mates, no me mates, no me mates, cabrón. Ay, vaya chingado No mames, cabrón Una verga Si hubiera revivido a Dom Capaz que me vuelve a matar Listo Hagámoslo Vaya vamos Ahí va la bomba Ahí está la emulsión Marcus, vamos No te muevas Petición Suban Vamos, vamos, vamos Espera, tenemos unos cuantos problemas por aquí Devora ahora, Marcus ¡Ajú! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya rifaste hijo! ¿Y? ¿Qué vamos a hacer mañana? Hace un rato, sus Gears colocaron la bomba de masa ligera. Hemos destruido la fortaleza enemiga. Esta guerra nos ha salido cara a todos. Esto ha destrozado nuestro mundo. Pero tiene mi palabra, que lo reconstruiremos. Ellos no lo entienden. Ellos no saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No nos detendremos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. O muramos. Y aún no hemos muerto. Doctor Mike, Epic Games. Y los que colaboraron en este grandísimo juego. Uno de los mejores juegos de Gears of War. Bueno, como ya les había comentado. Vamos a estar subiendo este gameplay de Gears 1 en multijugador. Y ya después de ahí iremos por la campaña de Gears 2. Y así sucesivamente vamos a estar constantemente subiendo todas las campañas. Para ya prepararnos para el Gears 5. Que ya se viene el 10 de septiembre, chicos. Tenemos al pendiente para que estemos compartiéndoles varios gameplays. Tanto campaña, Horda, el nuevo modo de Escape. Y obviamente que eso nunca va a faltar. El multijugador. Que eso va a ser esencial en el canal. Bueno, pues vamos a ver qué más podemos acelerar este pedo. Vamos a ver si podemos acelerar este pedo. Ya, ok. Pues desgraciadamente no pudimos cumplir con el objetivo de coleccionar todos los coctags. Nos faltaron bastantes. Creo que faltaron dos más todavía. Y otro dato curioso. Y que la verdad quiero comentarles. Es que no puedo creer que me haya costado pasar esta campaña. No sé si tenga que ver con la vieja costumbre de haber jugado mucho los Gears recientes. Porque esta campaña tiene como 5 años que lo jugué. No es la primera vez que cruzo esta campaña. Van como 3 veces. La última vez que lo jugué. Me tardé 5 horas jugándola, pasándola en modo locura. Aunque ustedes no lo crean. Y lamentablemente hoy no me viví muy bien jugando esta campaña en modo informal. Incluso en modo informal. Lo puse en modo informal porque ya tenía tiempo que no me adaptaba tanto a la sensibilidad. Lo tosco que se mueven los jugadores. Es muy complicado. Pero bueno. Ya sin más que decir chavos. Espero que les haya gustado esta primera campaña compartida en el canal. Esperen los siguientes gameplays del modo enfrentamiento. Que vamos a estar jugando en modo enfrentamiento de línea. A ver si se puede jugar unas partidas. A ver si se las puedo traer. Si no pues ya nos iríamos directamente al Gears 2 en la campaña. Para que sigamos directamente hacia Gears 5. ¿Sabes chicos? Bueno. Ya saben que si te gustó el video. Apóñame con un buen like. Compártelo para que más gente. Tenga esa curiosidad de jugar este grandísimo juego. Desde sus inicios hasta lo que viene para Gears 5. Y también. Coméntame que tal te pareció esta campaña. Si te gustó. Te costó mucho pasarla. O otra cosa que quieras comentarme respecto a este juego. Y también. Activa la campanita para que estés atento. De mis próximos videos que estaré subiendo en el canal. Y si eres uno de los primeros en verlo. Así que pues no me queda más que agregar. Que yo soy Viu Rockstar. Y nos vemos en live. Bye.